Con el macaroni, primer salado Girda, Girda Es mi macaroni Le gustó uno macaroni Ah, pero si le gustó Me dijo que sabíamos que ibas a ser buena muela Eso se veía hace rato A mí se lo comió, como si nada, Girda Ahora cuando termine el macaroni yo lo doy más